¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos, ya iba a hacer aquí la entradilla de Bueno, ¿qué tal chicos? Pero no, no, yo voy a en plan relajado, eh, se ve que aún no se me da muy bien El tema de empezar aquí estampándolo todo Pero bueno, sin más chicos, hoy parecía que iba a estar peinado Pero no, el destino ha decidido que siga despeinado Bueno, la cuestión es que me he vuelto a tintar el pelo como de negro, ¿vale? Porque debido al tinte azul se me veía esto descolorido un poco Y bueno, la cuestión es que me falta cortarme el pelo Pero vuelvo a tener la peluca negra, como a mí me gusta Y hay algún tipo de reto de lo que sea cuando salga Hello Neighbor Alpha 4 Y me tintaré el pelo de rojo, yo que sé, algo así, ¿vale? Algo así, verde, verde a lo yo, que era guasón Y bueno, ya veremos, pero bueno, me dejo ya el gilipo Es que empiezo y ya no para, porque es que estoy motivado Hoy estoy emocionado con la vida Resulta que, no sé si os acordaréis, ¿vale? Pero el otro día subí un vídeo donde hablaba de la salida de Hello Neighbor Y una de las cosas que me dijeron y que no podía decir No sé si creo que no lo dije Es que iban a estar poquito a poco ya Soltando cositas nuevas, ¿vale? Del Alpha número 4 Que es lo que todos estamos esperando como agua de mayo Yo necesito esa Alpha Necesito resurgir como el fénix Necesito esa... Dámela ya, dámela ya, por Dios Mira, hasta mi móvil se está poniendo nervioso Entonces, me dijo Vamos a ir soltando ya, poquito a poco ya Durante estas semanas Nueva información Nuevas fotos y demás Es algo que a mí me ha emocionado Me ha emocionado mucho Porque se han terminado los eventos Ya están todos en sus casas Haciendo sus cosas Y tenemos nueva imagen del Alpha número 4, chicos Tenemos lo que viene a ser El barrio donde vamos a estar en el Alpha número 4 Y sin más, chicos, aquí os la presento Bienvenidos al Alpha número 4 Es maravilloso Es... Es... Es genial O sea, podría ser una mierda, ¿vale? Pero a mí me parece genial Más que nada porque aquí podemos verlo primero El barrio de Hello Neighbor O sea, eh... Vamos a estar básicamente Eh... En un barrio muy parecido al que estuvimos en el Alpha 3 Pero obviamente no es igual Más que nada porque... No sé si es porque están en desarrollo y demás Pero podemos ver ahí como están colocando la casa La casa también parece... No diferente Pero sí parece como más pequeña O podemos ver como por aquí Estos puntos de aquí me indican que quizá Esos son pasillos O son diferentes niveles Por lo que la casa parece que va a tener como unos 3 O 4 pisos de puzles Que es lo que nos gusta Lleno de easter eggs Lleno de su misterio, de su cosa Después, eh... Podemos ver que por aquí han seguido manteniendo Lo que viene a ser el bidón este típico de... De agua Y aquí está como unas vías del tren Que también están Pero me falta por ver Tanto el instituto que supuestamente había Como la fábrica aquella que aparecía de fondo, ¿vale? La típica ciudad ahí Pum, una fábrica Pues no está Pero adiós, chicos Aquí podemos ver Cómo va a ser más o menos La casa que tiene toda la pinta de que va a ser Muy parecida a la del alfa número 3 Aunque la calidad de imagen que han puesto No es que sea la mejor del mundo, ¿vale? Más que nada porque la calidad de Twitter es Basura Pero, oye, a mí me ha valido Para ver Cómo está el panorama Aparte Parece que nuestra casa Viene a ser esta de aquí Una casa que también yo creo que se parece bastante A la primera que tuvimos, ¿no? Porque dado que esté en esta posición Fijaos que por aquí Hay como una parte derecha Otra parte izquierda Quiero decir, hay como una ventana aquí Una ventana en la parte de abajo Después aquí arriba otro piso Luego otro piso aquí Luego llevamos a otra parte de por aquí atrás Se han quitado las grúas por lo que veo Y Dios Dios Estoy con muchísimas ganas La verdad es que no tenía para nada pensado Hacer este vídeo Pero necesitaba comentar Con vosotros esta imagen Necesitamos que todos Viéramos esto de aquí Porque es maravilloso Me gustaría, chicos Que me pusiese en los comentarios De verdad Vosotros ¿Qué opináis, no? O sea ¿Os parece el barrio bonito? ¿Os parece que luego esto Obviamente es una imagen de Pues dónde va a estar la casa Parece Y demás, ¿no? Yo En lo personal Me gustaría que Este Hello Neighbor Tuviera algo de 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 luz Más que nada Porque la última alfa que jugamos Era totalmente oscura Era como muy terrorífica Que sí, me gustó O sea, me gustó mucho Pero Como que cuando te falta algo Lo echas de menos, ¿no? Entonces Echaba de menos el hecho De que existiera un poco de luz O que se hiciera de noche Con el tiempo ¿Sabéis? Ese tipo de De cosas que te sumergen Mucho más en la experiencia De Hello Neighbor En plan Ahora es un poco así a mediodía Y luego mientras Que te va pillando O avanzando El día Pues que se vaya haciendo de noche Que se vaya poniendo la cosa Mucho más creepy Más oscura y demás Entonces Viendo esta screen Básicamente podemos ver Como que estamos en Así como al mediodía ¿No? Después de comer Ahí la tardecita Tranquilamente Y es cuando han decidido Tomar esta foto Cosa que me gusta Y que yo haciéndome ya Mis pirulas mentales Diría que esta foto Es básicamente Como El Hello Neighbor Por la tarde O sea Que es como Como se tiene que ver ¿No? Con un poquito más de luz Y ese tipo de cosas La verdad es que Molaría Molaría un cojón Sin más chicos Esta es la primera cosa Que tenemos de novedad Agarraos bien ahí Al cinturón Agarraos aquí a la silla Y no salgáis volando Porque próximamente Vendrán muchas más cosas Es más Como ya os he dicho Han enviado un paquete Con cosas de Hello Neighbor Dentro Y que estoy con unas ganas De recibirlo Increíble O sea Dios me puede el puto hype A mi hoy me puede el puto hype Pero bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado Ustedes sabéis que tenéis Míralos que dicen como Twitter Insta Mi Facebook Que simplemente me pongáis Que os ha parecido Porque la verdad es que Yo estoy realmente motivado Y tengo muchas ganas De ver Que como avanza esto Es algo que En mi canal Se echa mucho de menos Y que muchos me pedís En plan Ve sube esto Por favor También subo mucho O sea Mucho tipo de vídeo diferente Por así decirlo Pero Hello Neighbor Y Bien A Night Y todo eso Cuando algo pega muy fuerte En mi canal Es obvio que suba Todo este tipo de cosas Pero bueno Sin más chicos Que me sigáis por ahí Para entraros de todo Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Que hice este vídeo Con total respeto ¿Vale? Básicamente Que ese tipo de contenido Me quedaba como un poco Wow En serio Pero bueno Ya explicaré Igual me hago un vlog de eso Sin más chicos Que espero que os haya gustado Que no somos un azo Muy pero que muy grande Hasta la siguiente Ale Fucón Oye fijaos en Eski Ahí está Eski Que le he quitado hasta ahí Ya se ve Ya se ve Ale